Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo Bueno, vamos a hacer cálculos combinados con números irracionales con raíces cuadradas, cúbicas, lo que fuera cuyo resultado no es un número racional por eso lo llamamos irracionales mirá el primero, raíz cuadrada de 3 más 2 raíz cuadrada de 27 si te apurás, le haces el cuadrado del binomio, pero no te apure fíjate que la raíz cuadrada de 27 fíjate que la raíz cuadrada de 27 vos podés tomar el 27 y lo descompones lo dividís por 3 y te da 9 lo dividís por 3 y te da 3 lo dividís por 3 y te da 1 quiere decir que al 27 lo podés expresar como 3 al cuadrado por 3 claro, lo hago en términos de cuadrado porque tengo raíz cuadrada bueno, el 3 poseedor del cuadrado puede salir fuera de la raíz y quien no va a salir afuera de la raíz es este 3 que no tiene cuadrado claro, 27 es 9 por 3 9 por 3, la raíz cuadrada de 9 es 3 y la raíz de 3 no tiene arreglo por eso es 3 raíz cuadrada de 3 entonces no nos opuremos a hacer binomio cuadrado porque nos queda raíz cuadrada de 3 más 2 por la raíz cuadrada de 27 que es 3 por raíz de 3 raíz cuadrada de 3, ¿no? todo esto al cuadrado pero que ocurre, esto ya no es ¿viste ese binomio que le tenés que hacer al desarrollo cuadrado? ¿por qué? porque podés hacer la suma acá tenés 1 raíz cuadrada de 3 y acá, ¿cuánto tenés? acá tenés 6 raíces cuadradas de 3, ¿no? bueno, y 1 más 6 son 7 raíces cuadradas de 3 a que hay que elevar al cuadrado, ¿verdad? bueno, entonces nos queda si hacemos distributiva, 7 al cuadrado por raíz cuadrada de 3 al cuadrado 7 al cuadrado es 49 y la raíz cuadrada se simplifica con el cuadrado te va a quedar un módulo de 3 que es 3 bueno, a ver si hacemos la cuenta 9 por 3 es 27 me llevo 2 4 por 3 es 12 y 2 que me llevé 14 147 y nos acaba de dar como resultado un número racional bueno, pasemos al segundo ejemplo que hay varias cosas para descomponer ahí en el segundo ejemplo vamos a ver vamos a tomar raíz cuadrada de 48 sumado la raíz cuadrada de 108 todo dividido raíz cuadrada de 6 y a esto hay que sumarle la raíz cuadrada de 578 bueno vamos a empezar con las descomposiciones a ver 48 vamos, preparándonos para la raíz 48, ¿no? al 48 yo sé que lo puedo dividir por 2 y me va a dar la mitad 24, ¿no? lo divido por 2 y me da la mitad que es 12 lo divido por 2 me da la mitad que es 6 lo divido por 2 me da la mitad que es 3 lo divido por 3 y me queda en 1 la raíz de 48 se puede expresar como 2 al cuadrado por 2 al cuadrado y por 3 ahora el único que no va a poder ser extraído del radical es el 3 tanto este 2 como este 2 salen fuera de la raíz queda 2 por 2 por raíz de 3 conclusión queda 4 veces raíz de 3 porque 2 por 2 da 4 entonces nos queda 4 veces la raíz cuadrada de 3 como resultado de la raíz de 48 bueno, vamos a hacer lo mismo con la de 108 vamos a tomar el 108 y lo vamos a dividir por 2 y nos va a dar la mitad 54 54 bueno, el 54 lo dividimos por 2 por la mitad que nos va a dar 27 ya el 27 hay que dividirlo por 3 y te da 9 al 9 lo dividir por 3 y te da 3 y al 3 lo dividir por 3 y te da 1 quiere decir que la raíz cuadrada de 108 puede ser expresada como 2 al cuadrado por 3 al cuadrado y por este 3 bueno, los factores que tienen cuadrado los extraemos fuera de la raíz que son 2 por 3 y me queda la raíz cuadrada de 3 o sea que me queda 6 veces la raíz cuadrada de 3 bueno ahí estamos esto nos da 108 bueno, entonces tenemos más la raíz cuadrada de 108 que es 6 veces la raíz de 3 todo esto sobre la raíz cuadrada de 6 más la raíz cuadrada de 578 bueno, vamos a descomponerla vamos a ver si lo podemos hacer un poquito más rápido la raíz cuadrada de 578 la raíz cuadrada de 578 digo, más rápido acá lo voy a hacer con la calculadora así lo hago un poquito más rápido le ponemos un poquito de agilidad además las cuentas mentalmente a mí mucho no me salen 578 lo divido por 2 y me da 289 bueno, al 289 lo dividís por 17 bueno, a ver si dividido 17 289 dividido 17 da 17 da 17 al 17 lo dividimos por 17 y nos da 1 quiere decir que la raíz cuadrada de 578 puede ser expresada como 17 al cuadrado multiplicado por 2 bueno, el 17 que es poseedor del exponente cuadrado sale fuera de la raíz cuadrada y nos queda 17 por raíz cuadrada de 2 bien, entonces acá nos queda 17 por raíz cuadrada de 2 bueno, a ver acá podemos hacer la suma 6 y 4 son 10 10 raíces cuadradas de 3 y nos queda sobre raíz cuadrada de 6 bueno, acá tenemos una oportunidad para racionalizar el denominador para convertirlo al denominador en un número racional vamos a multiplicar por raíz cuadrada de 6 y dividir por raíz cuadrada de 6 en la búsqueda de que el denominador nos quede un número racional fíjate que multiplicar numerador y denominador por un mismo número no por cualquier número sino por este número irracional raíz de 6 así nos queda raíz de 36 que es 6 bueno, a ver haciendo cuentas en el numerador en el denominador nos queda 10 raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 6 nos queda raíz cuadrada de 18 6 por 3 de 18 y en el denominador nos queda la raíz cuadrada de 6 al cuadrado o 36 como lo quieras expresar bueno, a ver sigamos hagamos un poquito de espacio porque este ejercicio lo podemos continuar acá bueno la raíz cuadrada de 6 simplificas raíz con cuadrado te queda el módulo de 6 que es 6 y el 6 lo podés simplificar con el 10 porque como fijate que si al 6 lo dividís por 2 te quedan 3 y si al 10 lo dividís por 2 te quedan 5 o sea que acá quedó 5 tercios bueno y la raíz cuadrada de 18 es muy sencilla de descomponer 18 lo dividís por 2 te da 9 lo dividís por 3 te da 3 lo dividís por 3 te da 1 quiere decir que la raíz cuadrada de 18 es 3 al cuadrado que es 9 por supuesto por 2 claro 3 sale fuera de la raíz cuadrada y nos queda raíz cuadrada de 2 bueno entonces nos quedó en lugar de raíz cuadrada de 18 nos quedó 3 por raíz cuadrada de 2 ahora 3 con 3 se cancela resultado final 5 raíz cuadrada de 2 y asunto terminado bueno pasemos al último ejemplo donde vamos a racionalizar denominadores vos tratá de de ponerle pausa al video ir haciéndolo conmigo buscándome errores que seguramente por ahí más de algún error se me debe escapar algún número vamos a el último ejemplo vamos a racionalizar los denominadores porque fijate que en los dos términos tenemos números irracionales en el denominador bueno a ver como hacemos con el primer término el primer término tiene su denominador un binomio entonces que vamos a hacer vas a multiplicar numerador y denominador por ese binomio pero cambiado de signo 3 menos raíz de 8 3 menos raíz de 8 mucho cuidado dos cosas primero cambiar este signo y segundo que lo que multiplique numerador y denominador sea la misma expresión porque si no viste que una fracción la podes multiplicar y dividir por un mismo número y no alterar la razón por eso es importante que esta expresión y esta expresión sean exactamente iguales con este signo cambiado bueno más y aquí tenemos uno sobre raíz cuadrada de 3 que vamos a utilizar el método de racionalización que usamos en el ejercicio anterior vamos a multiplicar su numerador por raíz cuadrada de 3 y su denominador por raíz cuadrada de 3 bueno a ver como nos da aquí tenemos uno multiplicado cualquier expresión nos va a dar la misma expresión multiplicar por uno la verdad que no tiene mucho sentido fijate que te queda la raíz cuadrada de 8 a ver como es la raíz cuadrada de 8 raíz cuadrada de 8 8 lo dividís por 2 te da 4 lo dividís por 2 te da 2 lo dividís por 2 te da 1 quiere decir que la raíz cuadrada de 8 puede ser considerada como 2 al cuadrado por 2 ¿verdad? por este 2 y este 2 que está al cuadrado puede abandonar la raíz cuadrada y me queda 2 raíz cuadrada de 2 o sea que aquí tenemos 3 menos la raíz cuadrada de 8 que no es ni más ni menos que 2 raíz cuadrada de 2 vamos al denominador seguime con atención porque vamos a ser distributiva 3 por 3 9 3 por menos raíz de 8 menos 3 raíz de 8 raíz de 8 por 3 más 3 raíz de 8 y por último raíz de 8 por menos raíz de 8 me da menos raíz cuadrada de 8 raíz cuadrada de 8 o 2 es 64 si querés raíz cuadrada de 8 al cuadrado bueno el numerador no podemos hacer absolutamente nada nos queda 3 menos 2 raíz cuadrada de 2 mirá el denominador se te cancela 3 raíz de 8 con menos 3 raíz cuadrada de 8 porque son dos números iguales que se están restando y te queda 9 menos y aquí se te simplifica la raíz cuadrada con el cuadrado y te queda 8 en realidad te queda módulo de 8 que es 8 bueno claro 9 menos 8 es 1 así que dividir por 1 no tiene ninguna alteración al numerador porque vas a dividir por 1 porque 9 menos 8 da 1 así que el resultado final 3 menos 2 raíz de 2 bueno espero que haya quedado claro no te quedes con dudas dudas preguntas consultas hacérmela llegar whatsapp instagram facebook el medio que vos quieras pero no te quedes con dudas nos vemos en la próxima chau 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 chau